La Guardia Civil ha inmovilizado en Asturias un camión cuyo conductor no respetó la correspondiente cuarentena tras hacerse la prueba del COVID-19. Al activarse la orden de búsqueda, agentes del destacamento de tráfico de Gijón localizaron y detuvieron el vehículo en una zona aislada, mientras circulaba por la A8 en dirección a Gijón. Por recomendación del 112, el conductor quedó confinado en la cabina del camión hasta poder encontrarle un lugar más adecuado, por lo que los agentes tuvieron que intervenirle en las llaves del vehículo para asegurar que no volviera a circular. Necesitamos la palabra paraATAM. La Guardia Civil ha en la cabina del Tráfico de Gijón. Los defensivos de Gijón. Gracias por ver el video.